¿Te quieres quedar aquí o entras conmigo? Bueno, pues como quieras. No te vayas a ir, ¿eh? Ya nomás compro el boleto. A ver si en eso llega mi compadre... Román. Acuérdate que él viene por ti. No, mira. Mejor te voy a amarrar. No sé, que te vayan a robar. ¿Un boleto pa' México? ¿En qué corrida? ¿En qué corrida? No, los toros no me lo gustan. Los que están re chulos son el Juli y Pablo el Hermoso. Es que el día de allá hay que ser bueno pa'l capotazo. Y la amuleta. ¡Olé! ¿A qué hora quieres salir? No, pues ya. Nomás entrego al burro. ¿Está bien a las seis? ¡Ese mero! Voy a regresar aquí, pa' qué. ¿Y qué le va a registrar? Luego por eso se pierden las cosas. Ah, como quiera. Ahí está su boleto. No llega mi compadre. Ahí no se haya ido a emborrachar. ¡Qué bueno que me entendiste! Pasajeros, rumbo a China, Marte, Ciudad Victoria, Ciudad de México, por favor de abordar. No. Ay, señor. Por favor. Tenían que venir por el burro. Pero el burro de mi compadre no llega. Y yo no lo quiero dejar solo al burro en la calle. Hasta eso. El burro no es tan burro. Pero no da guerra. No le decimos, señora. ¿Cuál burro? Pues el burro. Es de mi propiedad. Y ya una vez se me perdió porque se quedó solito. Explíquese, señora. Explíquese. Pues es que se lo querían cargar a usted. Mi compadre viene por él. Porque yo no me puedo esperar. Me va a dejar el camión. No, señora. Aquí no podemos guardar animales. Mire, le pago lo de la bodega. Como lo... Si fuera un bulto. Pues mire. Mi compadre es un chaparrito de bigotes de aguamielero. ¿Trae sombrero de petate? Por favor. Por favor, señora. Déjenme en paz. Ya les dije que no. Y yo lo voy a traer. Ay, lo paraste en un rinconcito. Sí. Ay, lo paraste.